La Vida ¿Qué? Muy buenas ¿Qué hacemos por allí? Me creo que te has equivocado ¿Crees que estamos en el concierto? A mí me da igual A mí me ha dicho un míster que le ha dicho el concejal, que le ha dicho el alcalde y ahí que el IFAI quinta la puerta aquella y yo no vengo al IFAI ¿Cómo que le ha dicho el alcalde? Lo que es que estamos en el medio del concierto y es más alterado que te vayan No, a mí me da igual Y luego y luego vienen para mí las dos No, no, no ¿Cómo que te da igual? Es la poca vergüenza Es la poca vergüenza que me ha dicho Mira Mira A ver ¡Apatero! ¡Policiona por el que se lleve este tipo de rato de aquí! Yo aquí mismo, mamá Sí ¡Presi! Yo así Yo cojo y me voy Estás con esto trabajando para que ven con un origen ahora tía Alcalde Vamos a ir alcalde Pues en el lado te vas que eres Que estamos en el... Estamos en el... Que no has ni un ensayo ni nada ¿Tú no ves lo que hay aquí? Yo lo he y me da igual ¿Qué yo tengo que pintar? Lo he elijado es que se ha acabado que se va de fuera Lo he acabado que está acabado por cierto, entonces ¿O que? Pues que se ha acabado ¿Qué? No lo he y me da igual ¿Tú eres capaz de ponerte ahí en una silica a hacer lo que tienes que hacer, sin hacer ruido? Yo sí, sin yo el ruido que haga la lija. ¿Ahora qué? Apúntate una. Ya verás. Que yo para mí esto es muy serio. Que la música es para divertirse y en el momento lo manchó un dedo y tiene la silica. A mí no sé qué te buscamos y corta, pero que es una lija más pega de la lija. Que yo si la música es buena, yo me apago. Vamos, si vemos que no, pues nos vemos que no vamos bien. ¿Qué decís los músicos? Hombre, yo con la gente, ¿no? Señora, señores, ¿qué dicen ustedes? ¡Hola, hola, hola! ¿Tienes meses trabajando para ver a quién le quiero? Déjalo porque tú estás... ¡Joder, discípulo! Perú, jamosos, hondo, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!